En este video vamos a explicar cómo se lleva a cabo la logística en Concar S.A., concesionaria del Grupo Grañi Montero. ¿A dónde se centra y cómo funciona su área de logística? El almacén está en Lima y desde ahí se distribuye a los 12 proyectos que atiende a nivel nacional. En el proyecto Vacanchaque se lleva a cabo la gestión de logística en equipos, materiales, insumos, herramientas y equipos de protección para saber cuándo y cuánto pedir. Si se quiebra stock, el almacén local lo reporta a Lima mediante el Oracle para coordinar y despachar el requerimiento. Asimismo, cuenta con una certificación de calidad y gestión de seguridad, con un stock de seguridad del 12.5%. El Oracle tiene funciones eficientes que permiten asegurar la calidad y seguridad en las prácticas. ¿Cómo lograr eficiencia? Con trabajo continuo y responsable que garantiza el fluido de información y de materiales. Si se rompe el flujo, todos la pasan mal. Por eso es importante un alto nivel de comunicación efectiva. Respecto a los proveedores, son 100 a nivel nacional y tienen que pasar por un estricto proceso de selección y evaluación periódica. Concar cuida mucho su prestigio empresarial, pero sobre todo, la vida del usuario. Y si alguna entrega se retrasa, el almacén local se comunica con Lima y aquí se contacta con el proveedor para cumplir con la entrega máximo en dos días. Normas de seguridad, basada en OSHA 18001, trae beneficios pues aumenta el compromiso de la empresa con la seguridad del personal y estos trabajan más motivados, siendo eficientes y productivos, a la vez que Concar fortalece su imagen de marca. Compromiso con el cliente, trabajar con honestidad y calidad para garantizar la satisfacción del cliente y la competitividad del mercado.